Amigos, ¿Qué tal? Qué placer enorme saludarte a esta hora del mediodía, este es tu programa Familia con Valores, y hoy estamos felices de llegar a tu habitación a través de más noticias de televisión, canal treinta y nueve, hoy, 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 tenemos un programazo, amor mío, que Dios te bendiga en gran manera a esta hora de la tarde, hoy tenemos invitados de lujo, hoy tenemos pasto, bueno, estamos viviendo un tiempo glorioso aquí en el Ministerio Internacional, la cosecha también, en el mover de Dios a viva Honduras, así que gloria a Dios, porque Dios es especialista en lo imposible, hemos sido impartidos a través de una poderosa palabra a esta hora, bueno, en esta mañana, así que gloria a Dios, gracias por estar ahí en tu casa habitación, gracias por estar viendo canal treinta y nueve, gracias por estarnos viendo y siguiendo también a través de las redes sociales, a través de Facebook, así que gloria a Dios por siempre, mi amor, que Dios te bendiga. Amén, amén, bendiciones a todos, gracias por estar pendiente de Familias con Valores, un programa que nació en el corazón del Señor, para restaurar los valores perdidos en la familia. Tú decías algo muy importante, estamos viviendo un tiempo glorioso aquí en San Pedro Sula, Honduras, hay un mover, hay un fuego que se está encendiendo y esta mañana hemos sido impartidos, nos venimos temprano para venir a recibir lo que Dios tiene para nosotros porque estos eventos, wow, son de aprovecharlos. Así que hoy yo fui y recibí mi parte y bueno, he estado recibiendo todos estos días. días, pero hoy fue un tiempo especial, así que gloria a Dios por toda la gente que está ya recibiendo, los que han venido desde Nicaragua, hay gente que ha venido de El Salvador, de Guatemala, hay gente que ha venido también de todas las partes de Honduras, así que gloria a Dios por estos tiempos que Dios nos permite vivir aquí en nuestra nación. y tenemos gente de reino justamente aquí como invitados especiales en esta hora del día y en la primera parte tenemos nada más y nada menos la pastora. Gracias por estar aquí, pastora Keila Profeta y también la pastora Yasmin, que ellas son parte del staff de este movimiento glorioso. Pastoras, bienvenidas. Muchas gracias, pastores, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad para poder hablar un poquito de esto que se está viviendo aquí en San Pedro Sula, lo que es el epicentro de un avivamiento poderoso a través de Aviva Honduras dos mil veinticuatro. Muchas gracias, es una oportunidad de estar juntamente con la pastora Yasmin y con todos ustedes también, así que motivándoles para que ustedes puedan llegar. Todavía estamos a tiempo de poder ser impartidos de esta gloria poderosa. Hay hombres de Dios que han venido hasta nuestra nación para bendecir a través de este evento poderoso. Pastora Yasmin. Amén. Todavía tenemos la oportunidad, pastora Keila, de venir a ser parte de este mover sobrenatural de la presencia del Señor. Y en esta mañana se nos era impartido siete principios para ser eficiente en tu llamado. Y una de ellas era que no debemos desaprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y esta es una oportunidad que Dios nos ha traído en este día para que podamos impulsar nuestros ministerios, para que podamos levantarnos en el nombre poderoso de Jesús y ser una luz para nuestra ciudad y nuestra nación. Así que te invitamos, todavía tienes chance para ser parte de este segundo segmento. Ven, no desaproveches la oportunidad. Solamente tienes que movilizarte y te esperamos aquí en el Ministerio Internacional de la Cosecha. Hay gente que está diciendo, bueno, el evento va a terminar a mediodía y por eso no han llegado. Pero todavía estás a tiempo, bueno, personas que trabajan hasta mediodía pueden salir de su trabajo y venir a recibir algo grande que Dios tiene para ustedes. Se va a cerrar con un broche de oro, ¿verdad, pastora Keila? Amén, así será. Creo que aproximadamente a las tres y media de la tarde estaremos cerrándose así el Espíritu Santo lo deja. Amén, porque ha habido un mover poderoso del Espíritu Santo y todavía hay expositores que están, ¿verdad? En la espera ahorita de poder hacer su participación según lo que Dios les ha entregado. Amén, amén. ¿Quiénes son los expositores, pastora Keila? Tenemos al apóstol Tamrat, que viene de Antioquía. Amén. Amén, gloria a Dios, algo poderoso lo que se vivió ayer. Sí. Dios empezó a mover, a hacer un mover espiritual en la profecía poderoso. También hemos sido impartidos ya también por el apóstol Misael Argenial, que ha abierto las puertas de esta casa, Ministerio Internacional La Cosecha, para que esto se pueda vivir y se pueda palpar de una manera tan poderosa. También el profeta Ronnie Oliveira, también está algo poderoso. Wow. Tony Candela también, que nos ha impartido. Y el pastor Giovanni Ramírez, esos son los expositores amados que están ya, ¿verdad? Ahí impartiendo y unos que están pendientes aún. Gente de reino, realmente. Y nosotros hemos sido testigos de la palabra que ha sido dada a muchos y a personas que nosotros conocemos y que decimos, wow, realmente solo Dios puede hablar de esa manera. Solo Dios, a través de su Espíritu Santo, hablar así y hablar una palabra tan acertada, pastora Keila. Amén. Sin duda alguna, Dios sigue hablándole a su pueblo. Un espíritu de profecía se está moviendo en estos últimos tiempos. Es el último avivamiento que estamos experimentando y nosotros estamos siendo parte de eso, pastora Yamin. Así es. El Señor ha movilizado personas de distintas partes del mundo y las ha concentrado en este lugar para venir a impartirnos esa palabra de parte del Señor. Y tú solo tienes que movilizarte de la comodidad de tu casa hasta este lugar. Es un esfuerzo mínimo, mi hermano. No desaproveches la oportunidad que el Señor te presenta para poder ser impartido de esta poderosa palabra de Dios, de este hermoso mover. No te quedes fuera de este mover sobrenatural. Ha habido palabra de sabiduría, palabra de ciencia, milagros, lo sobrenatural de Dios se está efectuando ahora mismo aquí en lo que es el epicentro del Ministerio Internacional de la Cosecha. De hecho, tenemos tomas totalmente en vivo de lo que está sucediendo ahora mismo en lo que es la instalación de la Cosecha. Óigame, algo impresionante que está sucediendo ahora. Gloria a Dios, porque Dios está mostrando su gloria, sanando, liberando, rompiendo cadenas, cosas impresionantes que está sucediendo. Así que, véngase, sea parte todavía de este poderoso mover del Espíritu Santo de Dios. Pastora Keila, algo más que podemos anexar a todo esto. Algo más importante es que un evento totalmente gratuito. Usted no tiene que pagar absolutamente nada para venir y ser parte de esto tan poderoso. que Dios venga y reciba de esta gloria que se ha impartido, que se ha derramado en este ministerio a través de estos hombres y mujeres de Dios y a través de todo un equipo que también ha estado trabajando arduamente para que el pueblo de Dios pueda ser bendecido. Amén, amén. Es reconocer, reconocemos el trabajo que ustedes como equipo están haciendo. Un trabajo increíble. Bendecimos al apóstol Jonathan, su esposo, porque parte del staff y también la pastora Abigail, también parte del staff. Y bueno, a todos los que han sido parte de este mover glorioso, cansado, ¿verdad, pastora? Muy cansado, pero después ustedes dirán, valió la pena. Valió la pena. Siempre todo lo que podemos hacer para el reino va a valer la pena. Es maravillosa la oportunidad que Dios nos da para poderles servir. Bien, muchísimas gracias. Qué privilegio realmente este programa está bendecido en este día, porque más adelantito vienen nuestros amados pastores desde la República de Nicaragua. Señores, señores, han sido impartidos poderosamente estos tres días. Así que vamos a ir a una breve pausa comercial. No nos cambie, porque esto está buenísimo. Regresamos. Regresamos. Andá buscando cómo saciar su buen paladar, pues ya no busque más. En un rinconcito del lago Yojoa, usted encuentra todo lo mejor para usted y su familia. Queda exactamente en el barrio San José Salida Tela, una cuadra delante del obelisco. El progreso lloro tiene el orgullo de tener un rinconcito del lago de Yojoa. ¿Qué encontramos allí? Y, atención, sopa marinera, sopa de caracol y esto no es todo. También usted encuentra pescado frito de todos los tamaños, pescado sudado o al vapor. Pero, pues, si eso fuera poco, también tenemos camarones empanizados, camarones al ajío, filete al ajío, caracol al ajío, langosta al ajío. Pero, espere, espere. También es el lugar donde hacen las mejores tostacas, las mejores rosquillas. En fin, un rinconcito del lago Yojoa, te espera. Bordados Shalom, todo en confección. Somos especialistas en bordados, serigrafía, sublimación, rotulación, artículos promocionales. Bordados Shalom, tu mejor decisión. Para más información, búscanos en las redes sociales, en Facebook como Bordados Shalom. En Instagram, Bordados Shalom. Contáctanos al correo electrónico bordados.shalom.gmail.com. También al número 99254711. Bordados Shalom, tu mejor decisión. Azucena Salon y Spa. Somos especialistas en masajes relajantes, reductivos, masajes sueco, reflexología, baño de luna, limpiezas faciales, exfoliaciones corporales, extensiones de pestañas, encrespado de pestañas, iluminaciones, mechas, balayay, tintes, baño de color, queratina, célula madre, pedicure, manicure, uñas acrílicas. Visítenos. Estamos ubicados en la Colonia Moderna, entre 21 y 22 Avenida, en las 7 Calles. Para citas y reservaciones. Llámanos al 9403-0392. Azucena Salon y Spa. Te espera. Seguimos con tu programa Familias con Valores. Hoy es un día especial. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Su vara y su callado nos infunden aliento. Bueno, tenemos como familia, nos hemos saludado a Joel Junior. Dios te bendiga, Joel Junior. Es un placer, es un placer saludarlos en esta hora del mediodía. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente. Espero que estés conectado con nosotros porque el Señor está ahí en tu casa. Dios está moviendo las aguas. Si tú te metes, Él te da el milagro que tú necesitas. Ya sea económico, ya sea familiar, el milagro que tú necesitas, Dios lo tiene. Nunca lo dudes. Nunca dudes que Dios está contigo para respaldarte, para guiarte. Que el Señor te bendiga poderosamente. Amén, 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 amén. Qué lindo. Ya ven, Dios habla de diferentes maneras. Allá tenemos, también tenemos a Yoshio, a Abiel. Solo los vamos a saludar así, como quien dice, saludos, hijos, los gemelos. Yoshio y Abiel Alfaro. Saludos. Bendiciones, gente linda. A los que nos están viendo en Más Noticias Televisión Canal 39. Dios los bendiga. Excelente. Hola, hola, ¿cómo están? A toda la gente linda que nos está viendo a esta hora de la tarde. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Hoy sí, señoras y señores, señores, señores. Tenemos, tenemos en el estudio la grata compañía de nuestros amados pastores desde la República de Nicaragua. Me refiero a nuestro amado pastor Erick y a la pastora Selena, que están con nosotros. Y también Samuel. El gran Samuel está con nosotros ahora también. Bueno, ellos vinieron desde la República de Nicaragua, de Managua, ¿verdad, pastores? Para poder estar con nosotros. Bueno, venir a recibir aquí, a este tiempo que se está viviendo aquí en San Pedro Sula. Bueno, que ellos nos van a contar lo que han vivido, el tiempo que Dios les ha permitido estar aquí. Y creo que ha sido un tiempo súper especial. Y Dios va a hablarnos también a través de sus vidas con una palabra. Bienvenidos, pastores. Amén. Muchas gracias. Es un privilegio para nosotros estar en este hermoso programa. Este programa, bendecimos la vida de los pastores, bendecimos, ¿verdad? Este programa, este canal, a cada uno de nosotros, cada uno de los que están conectados. Ha sido una experiencia especial para nosotros. Realmente, Dios puso en nuestro corazón desde el año pasado participar en actividades que se han realizado este ministerio. Mi esposa y yo quiero presentárselas. Ella es Selena, esta hermosura, esta belleza. Mi esposa, quiero presentárselas. ¡Qué linda! Dios puso en nuestro corazón, ¿verdad? Venir a este ministerio. Dios nos ha permitido recibir una palabra, recibir activaciones. Y cada vez que Dios nos permite participar, hay una palabra que se cumple. Hay una palabra que nos carga, que activa algo en nosotros. Agradecemos mucho, ¿verdad? Al Ministerio Internacional, La Cosecha, a esto tan glorioso que Dios está haciendo en esta hermosa impartición y actividades. Comentaba la pastora, todavía está a tiempo, todavía puedes venir. Quiero dejarte a mi esposa por acá que se presente también. Que el Señor les bendiga para nosotros. Ha sido un mover que Dios se ha manifestado de una manera sobrenatural. Como decía mi esposo, ya tenemos, hemos participado en varias actividades. Y a la verdad que el tiempo, el cansancio, lo que uno a lo mejor se dilata en venir desde Nicaragua hasta acá a San Pedro. Son 13 horas de viaje, pero vale completamente la pena lo sobrenatural de Dios que se mueve en este lugar. Y sobre todo que es algo que activa nuestra fe. Y estoy seguro que ahí donde ustedes están, hasta sus hogares, es algo que va a impartir en gran manera. Si ustedes lo creen, también ustedes pueden recibir algo de parte de Dios hasta ahí donde están. Y sobre todo es algo que vos ves el mover de Dios, ves tantos milagros, ves tanta palabra de parte de Dios. Que es algo que te llena tu espíritu, es algo que te marca, es algo que te empodera. Y es algo que sobre todo recibís una palabra fresca de parte de Dios. Y esa palabra fresca de parte de Dios va a dar un fruto bueno sobre tu vida. Aleluya. Me encantaría escuchar al gran Samuel también. Sí, a Samuel. Que nos salude. ¡Samuel! Dios te bendiga, Samuel. Amén. Hola, Lidia. Hola. A toda la gente de Honduras, a los niños que están viendo este programa. Bueno, hoy tenemos un amiguito. Hola a todos los niños que están viendo ahorita. Que Dios sea orando en su vida y que Dios le bendiga. ¡Wow! ¡Amén! ¡El gran Samuel! Ayer yo veía lo que Dios hizo en la vida de Samuel. La palabra que fue dada a través del profeta Ronnie, ¿verdad? Amén, amén. Samuel es un profeta del Señor. Y yo me gozaba y yo dije, ¿cuándo voy a conocer ese niño? Y mire que hoy lo tenemos aquí en vivo. Así que, ¡qué bendición, familia! Lo que Dios está haciendo a través de ustedes. Cuéntenos sobre su vida, sobre su ministerio. Porque allá pastorean una iglesia en Nicaragua, ¿verdad? Correcto. Dios nos ha permitido pastorear una iglesia. Pertenecemos a un ministerio, Ministerio Internacional Restauración. Y algo que quiero compartir con ustedes también es que el lema principal de nuestro ministerio es Somos una gran familia. ¡Wow! Y hoy me bendice estar en este programa, ¿verdad? Me bendice con este programa de Enfoque Familiar. Yo sé que Dios da cada vez, cada vez que hay un programa, una palabra fresca. Cada uno de los que nos escucha. Y es una bendición. Mi esposa y yo pastoreamos una iglesia en Nicaragua, en la capital. La iglesia con nombre de Grace, Fraternidad Cristiana Betel. Ha sido una experiencia especial. Y siempre que comento con mi esposa que hay un evento, va a suceder algo, necesitamos recargarnos. Necesitamos activar algo en nosotros. Y algo que vivimos la noche anterior es que Dios activó dones en nosotros. Se activó un don profético en muchos de los que estaban participando en esa actividad. Si hay algo que Dios habló y marcó a mi vida, fue que Dios confirmó la palabra que hemos creído desde el vientre, desde que nuestro hijo Dios nos dio la noticia de que mi esposa había quedado embarazada. Siempre orábamos, siempre declarábamos. Si hay algo que él sabe es que Dios lo llamó, que Dios lo marcó, que Dios le ha preparado algo especial. Y Dios habló nuestras vidas. ¡Qué lindo! En la noche fue algo especial. Dios confirmó una palabra y estamos muy contentos. Amén. Yo le decía, me encanta ver una familia sirviéndole al Señor, ¿verdad? Porque somos parte y somos testigos de que el centro de una sociedad es la familia. Pero el centro de una familia es Dios y creo que como padres nuestro mayor orgullo y lo que más podemos nosotros decir con mayor orgullo es que podamos ver a nuestros hijos sirviéndole a Dios, es que podamos ver a nuestros hijos enamorados de Dios, enamorados de la presencia del Señor, porque es así solo la manera de cómo vamos a poder construir una sociedad buena, una sociedad justa, es acerca de enseñarle a nuestros hijos y inculcarle que el principal en nuestra vida y en todo momento tiene que ser Dios y el temor hacia Él y hacia su palabra. Amén. ¡Qué hermoso! Tremendo, tremendo. Cuéntenos en qué lugar, en qué ciudad de Nicaragua queda esa maravillosa iglesia donde Dios les ha permitido a ustedes pastorear. Pues qué lindo es pastorear una iglesia y ser llamado por Dios para eso. ¿En qué lugar de Nicaragua queda ese ministerio? Dios nos ha permitido y nos abrió las puertas y nos llamó al ministerio hace más de tres años y nos permitió estar en la capital. Estamos en un barrio que se llama Laureles Sur. Excelente. Ahí Dios nos permitió y en este enero inauguramos un templo. ¡Qué lindo! En este mes de enero que pasó inauguramos un templo. Dios nos permitió algo propio, algo nuestro, ¿verdad? Donde podemos adorar, glorificar el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué lindo! ¡Excelente! Ha sido muy especial, ¿verdad? ¡Gracias, Dios! Cuéntenos alguna experiencia como matrimonio porque qué lindo es que Dios llame a los dos de un solo al matrimonio. Yo conozco parejas que el hombre quiere pastorear, pero la mujer no. Entonces, ahí se vuelve como un caos. Pero con ustedes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese llamado? ¡Amén! Pues fue algo extraordinario realmente. Recuerdo una experiencia muy especial que cuando Dios nos llamó, nos reunieron, ¿verdad? Y una de las cosas es que a mí me agarró muy de sorpresa y me dijo, el Señor te está llamando. ¡Wow! ¿Qué dice usted? Me dice. Y yo solo dije, solo me salieron dos palabras, eme aquí. ¿Verdad? ¡Wow! ¡Qué lindo! Mi esposa fue un proceso, mi esposa. Yo sé que sintió algo ahí. Yo automáticamente respondí. Yo no sé qué estaba pasando mi esposa. Pero yo dije, Señor, eme aquí realmente, eme aquí. Y me sorprendió mucho, ¿verdad? Que a mi esposa Dios le habló después de eso. Fue muy especial. ¡Amén! ¡Amén! Me encanta, me encanta que suceda así. Porque sencillamente encontramos a un David fogoso, saltando, danzando para el Señor. Pero la esposa del balcón diciendo, ingrato, te vestiste, te volviste vil ante las personas. Además, es increíble cuando no hay acuerdo, pero me encanta cuando Dios llama a los dos. Porque es ahí donde uno entiende realmente que hay el favor de Dios va a estar en ese ministerio. Y si Dios llama, Dios respalda. Encontramos una familia poderosa, la familia de Noé. Noé predicó 120 años, no ganó a ningún antediluviano, pero ganó a su familia. Y eso tiene peso, ganar la familia para Cristo Jesús. Pastora, cuéntenos cómo fue su experiencia cuando el Señor le habló. ¿No le quedó más qué decir? Algo que a mí me sorprende siempre es que yo le digo a la gente que ya nos habían dado palabra, que Dios nos iba a llamar al ministerio a los 25 años. Pero era algo que no teníamos muy en mente o quizás no lo queríamos entender. Porque una de las cosas es que yo decía, yo no quiero ser pastora. Yo le decía al Señor, llámame como evangelista, llámame como profeta, como lo que tú quieras, menos como pastor. Pero verdad que no es lo que nosotros queramos, sino es lo que Dios tiene ya preparado para cada uno de nosotros. Y era una palabra que no teníamos en mente, pero cuando mi esposo dice, sí, eme aquí. Algo que mi esposo dijo es que yo perdí tantos años en el mundo que ahora lo único que yo quiero hacer es servirle al Señor. Entonces yo dije, realmente Dios, si tú nos has llamado y tú has confirmado esa palabra hacia nosotros, pues como le dijo el ángel a Elías, verdad, levántate y come que el largo camino te espera. Y aquí estamos, no por lo que nosotros hemos hecho, no porque nos merezcamos nada, verdad, no porque seamos alguien importante. Somos igual que cualquiera de ustedes que nos están viendo y simple y sencillamente somos parte de eso que fuimos llamados por gracia de parte de Dios. Y esa gracia de Dios también está disponible para cada uno de ustedes. Así que hasta este momento les puedo decir que la mano de Dios nos ha sostenido. Y algo muy especial que quiero enmarcar en esta preciosa tarde es que qué importante es que la familia tenga la misma visión. Yo recuerdo en esta experiencia que mi esposa comenta, es que yo le dije al Señor, Señor, eme aquí. Y mi esposa al ver ese carácter, esa disposición, ese amor y esa pasión, por eso es importante que mutuamente se refuercen, tengan el mismo deseo, la misma pasión. Y lo que yo sentí fue el apoyo de ella al momento. Yo sentí que ella secundó mi idea, secundó mi disposición. Y esto es importante para la familia, que usted crea en el hombre que Dios le dio, crea en la mujer que Dios le dio, crea en lo que Dios depositó, ya sea en su esposo o en su esposa. Hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo bendigo a Dios porque cada palabra que Dios nos ha dado, mi esposa ha estado ahí animándome, fortaleciéndome, creyendo en mí. Y eso ha bendecido en gran manera. Qué bueno, como dijo un pastor, mi esposa es la única, dice, que me entiende mis locuras, dice. Yo digo, voy para allá, ella también, dice. Y es que tiene que ser así, pastor, porque si no le entienden las locuras a uno, entonces, ¿para dónde vamos? Señores, señores, somos Más Noticias de la Visión. Y este es tu programa, Familias con Valores. Estamos gracias al gentil patrocinio de un rinconcito del lago de Yojo, en el Progreso de Loro, donde usted disfruta pescado frito de todos los tamaños, pescado sudado o al vapor. Camarones empatizados, camarones al ajío, sopa marinera, sopa de caracol. Señores, señores, una langosta al ajío no le caería mal a esta hora del mediodía. Así que vaya entonces aquí justamente a un rinconcito del lago de Yojo, a donde lo van a consentir su paladar de la mejor manera. Saluda a nuestra querida hermana Dania Santos, nuestro querido hermano Enrique Hernández, a Mateo, a Cristela, a toda la familia Hernández Santos allí que nos están viendo allí en un rinconcito del lago y todo el staff que trabaja, que elabora para un rinconcito del lago y todo lo que están disfrutando allí, los clientes que están disfrutando de esos manjares ahí. Así que si las personas no han almorzado, váyanse para un rinconcito. La invitación está en el Progreso Lloro y está facilito llegar, facilito llegar a un rinconcito del lago de Yojo. Usted llega a Progreso, se ubica en la avenida principal, llega al Monumento a la Paz, una cuadra delante, como que va para la tela, allí está un rinconcito del lago de Yojo. Sí, también agradecemos a Bordados Chalón por ser parte de este programa, a Azucena también, Salón y Spa, gracias, gracias porque con ustedes estamos restaurando los valores de la familia. Tenemos mucha gente conectada y también está desde Estados Unidos nuestra familia amada Jenny Orlin. Te cuento que está cumpliendo años el lunes, Yair. ¡De veras! ¡Un abrazo para Yair! ¿Y qué les parece si como familia y ustedes se unen para que le cantemos a Yair? ¡Cantémosle a Yair entonces! Están en Estados Unidos, así que le bendecimos y le cantamos todos juntos. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a Yair! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Felicidades! ¡Yair, que Dios te bendiga! ¡Hijo, que el propósito de Dios se cumple en tu vida! ¡Te amamos! ¡Eres un siervo del Señor y Dios tiene cosas grandes para tu vida! ¡Saludos especiales para la familia Orlin Ramírez y Jenny Cabrera, colaboradores de este maravilloso programa Familias con Valores! ¡También a Catalino López! ¡Sí, gracias! ¡Saludos a nuestro gran amigo Catalino López, que siempre está pendiente allí del programa! ¡Feliz cumpleaños a mi hermano Carlos, el pastor Carlos Matute, está conectado a esta hora del mediodía! ¡Ay, mira! ¡Saludos al pastor Carlos Matute, a su esposa, la pastora Noemí, que Dios les bendiga su vida! ¡Parece que ellos están en San Juan Pueblo! ¡Correctamente! ¡Así que saludos a todos ustedes allá! ¡Y bueno, hay mucha gente conectada aquí! ¡Vamos a saludar a algunos de ellos antes de ir a la breve pausa comercial! ¡Porque vamos a retornar con una poderosa palabra! ¡No te lo pierdas! ¡Porque nuestros amados pastores traen una palabra de parte del cielo para ti! ¡Pero saludamos a Fanny Aguirre Sosa! ¡Saludos Fanny! ¡Amén! ¡Bediciones pastores! ¡Murío aquí desde Nicaragua! ¡Oh! ¡Saludos a toda esa gente linda! ¡Vaya que se conecta desde Nicaragua! ¡Fer Sánchez! ¡Desde Nicaragua! ¡Está conectado a esta hora del día! ¡Mire, ahí está toda la gente de Nicaragua reportándose, sus miembros, sus ovejitas, ¿verdad? ¡También está Aurora Obando Méndez! ¡Dice bendiciones para todos y en especial a los pastores juvenales y la pastora Selena! ¡Oye, Dios! ¡Qué lindo! ¡Bueno, está Reina Isabel Uveda! ¡Saludos! ¡Dice, qué lindo Samuelito! ¡Dice! También vamos a ver quién más está por acá, Salvador Rocha Mendoza. ¡Bendiciones hermanos, Salvador Rocha Mendoza! ¡No nos dice desde dónde se conecta, pero también es de Nicaragua! ¡Nicaragua también! ¡Nicaragua también! ¡Nicaragua! ¡Conectado hoy! ¡Vamos a ver quién más está por aquí! ¡Ok, mi amada hermana Carminda también desde el Progreso de Nicaragua! ¡Nuestra amadísima abuelita! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Un abrazo! ¡Una mujer que recontraamamos! ¡Una mujer que recontraamamos! ¡Sí, amén! ¡Muchas bendiciones! ¡Ay, Eric! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Un abrazo hasta Nicaragua! ¡Full! ¡Conectado a esta hora del mediodía! ¡Me imagino que ya les extrañan por allá! ¡Amén! ¡Correcto! ¡Así es! ¡Ya pronto los vemos! ¡Pronto! ¡Prontito! ¡Sí! También Edith Sánchez dice bendiciones desde Nicaragua. ¡Wow! ¡Saludos! ¡Tierra de lagos y volcanes! ¡Tierra bendita Nicaragua! ¡Amén! ¡Saludes! Entonces, saluden ustedes a toda esta gente hermosa, entonces. Bendecimos y saludamos al pueblo de Nicaragua que nos está viendo. Ha sido una gran bendición. Nos han recibido mágicamente, especialmente, con mucho cariño, con mucho abrazo. Realmente ha marcado nuestra vida, todo el hondureño que nos hemos encontrado. Ha sido una gran bendición. Hemos aprendido mucho, tanto de este ministerio como de los pastores, de la gente que nos encontramos. Ha sido una gran bendición. Dios nos ha conectado con una conexión del reino. ¡Wow! Cuéntenme, mi hermano Erick, sobre la hermana Adalila Sánchez. Adalila Sánchez es mi mamá. Dios bendito. ¡Su mamá! ¡Su mamá! ¡Excelente! ¡Salud! ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Adiósela, estoy agradecido con el gran privilegio que me dio de ser su hijo. Le envío un beso especial. Y yo su hija también. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Excelente! Sin duda que se convirtió en una hija también. Es correcto. Samuelito, mandale un muchos besos a tu abuela, a tu abuelita. Que Dios le envío a su mamá Lila. ¡Excelente! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Miguel Ruín dice, saludos, Samuelito. Te queremos escuchar cantar. No sabía que Samuelito cantaba, entonces. ¡Ah, bueno! ¡Va a tener que cantar! Vamos a ver, Samuelito, cantanos una alabanza, Ivo. Al que está, tenemos poder. Te adoraré, te adoraré. ¡Qué lindo! Al que está, sanando mi corazón. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Te adoraré, te adoraré. ¡Ese es Samuelito, señoras y señores! Saludos especiales para nuestra querida hermana Dania Santos. Dice, Dios le bendiga a cada uno que están allí, ambas familias. Un fuerte abrazo. Amén, hermana. ¡Amén, amén! Dania Santos, ahí en el rinconcito del lago. Y jugó a fula todo volumen. Vamos a tener que llevar a los pastores a un rinconcito del lago. Correctamente así. Y que pruebe las ricuras de Honduras. De Honduras. La gastronomía de Honduras. Para mí, el lugar donde se come mejor aquí en Honduras es en un rinconcito del lago de Yoho. Todo lo que tiene que ver con marisco. No sé si a ustedes les gusta el marisco. Claro. Somos amantes del marisco. ¡Sí, señoras y señores! Aquí tiene otros clientes, hermana Dania. Pronto, vamos a estar por ahí. Sí, y todos los que vengan de Nicaragua, cuando vengan aquí a Honduras, por favor, les recomendamos al 100 que vayan a un rinconcito del lago de Yohoa. Y prueben esas ricuras. Bueno, ahí está el hermano Enrique, hermana Dania, en un ambiente cristiano los van a atender ahí. Es un lugar especial para las familias. Así que, full recomendado a toda nuestra gente linda de Honduras y Nicaragua. Aurora Obando Vende dice, saludos desde Puerto Rico. Aquí hay una gran familia esperándolos. Mira, qué lindo. ¡Wow, desde Puerto Rico! Saludos, un abrazo fuerte a nuestra gente linda de Puerto Rico. Vamos a ir a una breve pausa comercial. No nos cambia, retornamos muy en breve, porque esto está buenísimo. ¡Venga, ven! El lago de Yohoa te espera. Anda buscando cómo saciar su buen paladar, pues ya no busque más. En un rinconcito del lago de Yohoa, usted encuentra todo lo mejor para usted y su familia. Queda exactamente en el barrio San José Salida Tela, una cuadra delante del obelisco. El progreso lloro tiene el orgullo de tener un rinconcito del lago de Yohoa. ¿Qué encontramos allí? ¡Atención! Sopa marinera, sopa de caracol y esto no es todo. También usted encuentra pescado frito de todos los tamaños, pescado sudado o al vapor. Pero por si eso fuera poco, también tenemos camarones empanizados, camarones al ajío, filete al ajío, caracol al ajío, langosta al ajío. ¡Pero espere, espere! También es el lugar donde hacen las mejores tostacas, las mejores rosquillas, en fin. Un rinconcito del lago de Yohoa te espera. Bordados Salón, todo en con Azucena Salón y Spa. Somos especialistas en masajes relajantes, reductivos, masajes sueco, reflexología, baño de luna, limpiezas faciales, exfoliaciones corporales, extensiones de pestañas, encrespado de pestañas, iluminaciones, mechas, balayay, tintes, baño de color, queratina, célula madre, pedicure, manicure, uñas acrílicas. Visítenos, estamos ubicados en la Colonia Moderna, entre 21 y 22 Avenida, en las 7 Calles. Para citas y reservaciones, llámanos al 9403-0392. Azucena Salón y Spa te espera. Bordados Salón, todo en confección. Somos especialistas en bordados, serigrafía, sublimación, rotulación, artículos promocionales. Bordados Salón, tu mejor decisión. Para más información, búscanos en las redes sociales, en Facebook como Bordados Salón, en Instagram. Bordados Salón. Contáctanos al correo electrónico bordados.salón.gmail.com También al número 9925-4711. Bordados Salón, tu mejor decisión. Señor y señores, seguimos con tu programa Familias con Valores. Y hoy, sábado, realmente sábado de poder, de impacto, de gloria. Algo está sucediendo en este día porque Dios está con nosotros y cada palabra que se suelta para nosotros, sencillamente creámosle. Fíjense que a Dios no se cuestiona, a Dios se le cree. Usted quiere recibir un milagro de parte de Dios, crea su palabra. La palabra de Dios dice, para el que cree, todo le es posible. Yo quiero dejar a nuestros amados pastores hoy, para que Dios los use en estos próximos 10 minutos, con una palabra direccionada a tu espíritu, a tu corazón, a tu familia, a tu vida privada. Bueno, pon atención a esta palabra. Amados, este tiempo es de ustedes. Amén. Bendigo a cada uno de los fieles oyentes de este hermoso programa. Quiero felicitarlos. Y hay una hermosa palabra que me bendice en la primera carta de los reyes. Primera de Reyes 4.24 dice, En este programa enfocado a la familia, yo quiero que usted vea los resultados de saber gobernar su hogar, de entender el propósito y el resultado de mantener un hogar sano, un hogar que pelea, avanza, se esfuerza, se dispone, se propone llevar sobre todas cosas, ¿verdad? Y honrar a Dios. Hoy quiero que usted sepa que el resultado del esfuerzo del rey David lo pudo gozar su hijo Salomón. La Biblia dice que él gobernó en paz, pero para que él gobernase en paz, su hijo gobernase en paz, David se esforzó. Y estos son los resultados de una familia que se esfuerza, busca a Dios, teme a Dios, ama a Dios. Estos son los resultados. Yo quiero que usted sepa, fiel oyente, que todos los procesos que usted está atravesando traen como un resultado un gran peso de gloria. Yo quiero que usted entienda que está peleando por los futuros pastores, los futuros ministros de esta nación. No lo que usted está pasando es para destruirlo, para detenerlo, para estancarlo. No, el propósito de todo esto que usted está atravesando es que sus hijos puedan gobernar en paz, es que sus hijos puedan disfrutar de las promesas de Dios, es que su generación pueda ser bendecida, así como lo fue Salomón. Amén. 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 le pregunta qué fue lo que hizo fue Adán, y es algo que a mí me llama mucho la atención e impacta mucho mi espíritu, y es que yo quiero decirle a todos los que nos están viendo y escuchando, y es que Dios te va a pedir cuenta de lo que Dios te entrega, y es que si Dios te ha entregado una familia, Dios te va a pedir cuenta de eso, y sobre todo tenemos que recordar que nosotros no somos los dueños de absolutamente nada, sino que somos mayordomos, solamente somos administradores de todo lo que Dios ha hecho con nosotros, y sobre todo que cada una de las cosas que Dios te ha entregado en tus manos, es porque Dios confía en que tú tienes la capacidad de poder llegar a cumplir el sueño de Dios a través de lo que Dios te ha dado, a través de tu familia, a través de tus hijos, y hoy en día, pastores, a mí me llama mucho la atención, y es que tenemos una sociedad que habla de lo que el mundo vive hoy en día, pero nos olvidamos que todo lo que nosotros hoy vemos tiene un inicio, todo tiene una consecuencia, y todo tiene una causa, entonces lo que nosotros hoy estamos viendo es solamente el resultado de muchas veces la ineficiencia de los padres de poner nosotros en primer lugar a Dios, porque si Dios no edificara la casa, en vano dice la Biblia, trabajan los que la edifican, entonces por muchos padres de familia, que usted le quiera dar a sus hijos una buena educación, está en lo correcto, si usted le quiere dar un buen futuro a sus hijos, está en lo correcto, pero el mejor regalo que usted le puede dejar a sus hijos, es el amor a Dios, es el temor a Dios, es el enseñarle a sus hijos que ante cualquier circunstancia, y donde no haya nadie a su alrededor, Dios siempre va a estar allí, que a pesar de cualquier circunstancia, pueden ir a Dios, que a pesar de cualquier necesidad, tienen un padre que les está esperando, y sobre todo padres de familia, les hinto que no solamente podamos hablar de Dios, sino que podamos reflejar a Dios en cada uno de los hogares, porque más que lo que los hijos escuchan de nosotros, es lo que ellos captan, y lo que ellos ven de nosotros, si ellos ven un hombre y una mujer de Dios, que se refugian en él, entonces es lo que su hijo va a aprender más adelante, si ellos ven un hombre y una mujer de Dios, que ante cualquier circunstancia, le creen como un niño a Dios, van a tener un niño, que cuando los problemas y las dificultades lo golpeen, pueda refugiarse en Dios, y no refugiarse en cualquier cosa que lo pueda dañar más adelante, y hoy en día, lo que nosotros podemos hacer, es lo que la Biblia dice, es instruirlo, el trabajo que nosotros como padres tenemos, es solamente instruir a nuestros hijos, es enseñarles el camino, y les aseguro que esa palabra que ustedes inculquen a sus hijos, es la palabra que los va a mantener firme más adelante, es la palabra que a través de los años va a ser eco en su corazón, y es la palabra que a través de los años, el Espíritu Santo les va a venir a recordar en cualquier circunstancia. Amén, si hay algo que me bendice, es que en una ocasión quiero darles este testimonio, mi hijo se levantó un domingo a las seis de la mañana, y me dice, papá, hoy hay culto, necesito alistarme, necesito estar listo, necesito que me busques ropa, y yo lo testifico, y se lo decimos a nuestra congregación, y qué hermoso es saber que estás sembrando en una persona, en tu hijo, en tu familia, en tu hogar, algo que cuando él sea grande se va a refugiar en la iglesia, no se va a refugiar en el mundo, y sabe que es lo que me gusta de eso, yo le digo a la gente, no es posible que un niño tenga el deseo y el amor por buscar a Dios un domingo, y a veces nosotros, en nuestros hogares, la prioridad no es Dios, la prioridad es tal vez descansar, tal vez ir al mercado, la faena, el afán, el trabajo, etcétera, si hay algo que bendice una familia, es que a usted, usted que me escucha, padre de familia, madre de familia, ponga a Dios en el centro, deje a Dios en el centro, que lo vean sus hijos, que su prioridad es Dios, que no fallan a ningún servicio, que no fallan a ninguna actividad, puede haber cansancio, puede haber estrés, puede haber todo, pero que ellos vean que sus padres honran a Dios, ponen a Dios por primer lugar, y el resultado es que usted va a comer de esos frutos cuando ellos estén grandes. Y algo, pastores, que la gente a veces nos dice, y es que dice, yo quisiera que mi hijo fuera, o adorara a Dios así, pero lo que nosotros podemos entender de esto es que los padres no nacemos con un manual a veces, y en el camino muchas veces nos equivocamos también, y quiero que sepan que nosotros fuimos uno de esos padres que muchas veces, incluso estando en el ministerio, pastoreando una obra, dejamos al niño en la casa, porque teníamos muchas cosas que hacer en la iglesia, y es algo que Dios nos confrontó a través de su Espíritu Santo, y dijimos, no es posible. Entonces, Samuel, en cada una de las actividades que andamos, él tiene que andar con nosotros, y es algo que yo le comentaba, pastora, hoy es que nosotros como padres creemos que nuestros hijos no están recibiendo algo, porque quizás en el servicio se aburren, quizás se duermen, pero a través de su Espíritu Santo ellos están siendo marcados, y no hay mejor cosa donde usted puede llevar a sus hijos, y es a recibir en la presencia de Dios. Así que si usted se está preguntando, ¿cómo puede usted hacer para que su hijo se enamore de Dios? No importa ya los años que no lo pudo hacer, pero puede empezar de hoy, puede empezar el día de hoy. ¿Cómo? Es que cualquier momento es bueno para inculcar a nuestros hijos de Dios. Al momento de la comida, al momento de acostarse, al momento de que su hijo quiera algo, decirle, sí, mi amor, vamos a orarle a Dios. ¿Para qué? Para que él entienda, y para que ellos entiendan, que en primer lugar nosotros tenemos un padre, que aparte de ser nuestro Dios, es un padre que nos ama, que nos cuida, y que nos protege como sus hijos también. Y es lo más bonito de que sus hijos desde pequeños se empiecen a enamorar de Dios, empiecen a conocer a Dios, no por lo que sus padres le dicen, sino por cómo él ha conocido y ha experimentado a Dios desde pequeños. Amén. Quiero terminar con esto. Aprovecho estos últimos minutos. Usted, amigo, oyente, fiel oyente que nos escucha, yo quiero darle un consejo. Denle tiempo a su familia. Aparte, uno de los siete días de la semana para su casa. Su casa, bendiga su casa. No puede ser que su hijo pueda que usted, pueda ver que usted tiene más tiempo para el trabajo, pueda ver que tiene más tiempo para su empleado, para los hermanos de la iglesia. Y yo siento y sé, y experimentamos esto como familia, es que le dábamos más tiempo a otras cosas que a la familia. Sí. Si hay algo que Dios va a demandarnos, es nuestra familia. Mi esposa lo mencionaba. Dese un tiempo, dese un día, salga de paseo, visite algo bonito, algo turístico, en familia, salga de la rutina, salga de lo cotidiano, dese un día, aparte un día de la semana, que usted diga que ese día van a ir al cine, van a ir al parque, van a ir a comer con la familia. Eso bendice, eso edifica a la familia. ¿Sabe por qué? Porque el día que sus hijos crezcan, ellos van a decir, mi recuerdo en mi memoria está, que mi padre, mi madre apartaba este tiempo para mí. Y como él lo apartaba, yo lo voy a apartar para los niños. Amén. 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 La pastora decía algo muy importante. Los hijos a veces pensamos que están en la iglesia y posiblemente no están recibiendo. Y hay padres que dicen, voy a dejar a este hijo mejor en la casa, porque a la iglesia va a nada. Sí. Correcto. No importa que se duerman ahí. Tráigaselo. Llévelos. Algo Dios está haciendo en la vida de esos niños, aunque usted parezca que ellos no están recibiendo, aunque usted parezca que nada están haciendo, claro que sí, llévelos. Y la palabra misma dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Qué lindo es saber, pastores, que nuestro ejemplo grita más fuerte que nuestras palabras. Amén. Totalmente. Mi vida es que siempre que nosotros lo motivábamos a nuestro hijo, era premiarlo, era decirle qué bendición que te portaste bien hoy, qué bendición que te dispusiste a escuchar el mensaje, siempre llevarle un chocolatito, algo especial. Amén. Para premiarlo, para retribuirle eso especial. para que también no se vuelva aquello como para ellos, ay, otra vez a la iglesia, otra vez, no, que ellos disfruten. Hacerle ver que es un esfuerzo y que ellos lo están haciendo. Estamos a dos minutos ya para cerrar nuestro programa y algo que me llama poderosamente la atención de la poderosa palabra que nuestros amados pastores trajeron, es que dice la palabra instruye. Es impresionante como, ¿por qué se han perdido generaciones? Por falta de lo que se llama instrucción. Hay personas que se esfuerzan, por ejemplo, porque sus hijos sean excelentes abogados, excelentes arquitectos, excelentes médicos, excelentes en todo, pero no les enseñaron a Dios, que era lo más lindo e impresionante de la vida. Entonces, van a tener en sus hogares un montón de gente académica, pero vacía de la presencia de Dios. Dice el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, luego lo demás vendrá por añadidura. Hay personas que piensan que depender de una buena familia es depender de una familia adinerada, y déjeme decirle que no es así. Depender de buena familia es depender de una familia, donde te enseñaron valores, te enseñaron la honra a Dios, te enseñaron respeto a Dios, el conocimiento a Dios. Tenemos un minuto ya para cerrar este programa, y quiero que nuestros amados pastores cierren con este minuto de oración por las familias. Amén. Queremos decirle, pastores, que cuando vengan a Honduras, aquí está abierto este programa. Muchas gracias. Así es para nosotros un placer estar acá. Amén. 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 Realmente que fue Dios. Sí. Fue Dios conectándonos en este día. Totalmente así es. Y sepan que cuando vengan a Honduras, ustedes está, está, este programa es de ustedes, para que puedan también bendecir. Amén. Recibiendo y viendo este programa. Sí, Señor. Yo oro, Padre, para que cada palabra que se haya sembrado en este programa, Señor, pueda edificar su vida. Amén. Señor Jesús, pueda cada uno de ellos tener un espíritu enseñable. Sí, Señor. Y que seas tú dándole un espíritu de sabiduría, para que pueda llevar a cabo cada una de ellas que pudo recibir en su vida, Padre. Activen ellos, Señor, el espíritu de gracia, de favor, y que bendiga su casa, Señor, desde el más grande, hasta el más pequeño. Amén, Señor. Decimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ha sido un verdadero honor estar con este, en este día en tu programa, Familias con Valores. Saludos especiales para nuestra gente linda que está detrás de cámaras, allá haciendo un excelente trabajo para Will, para el gran Jimmy, papá. Saludos. Saludos para los que están en Máster Principal, para todo el personal que conforma este maravilloso canal, el popular Coqui, no lo vi hoy, pero un saludo donde quiera que se encuentre. Tenemos una palabra de sanidad. Correctamente. Para la vida de Coqui. Así es. Queremos saludar a Alfaro, Nina, que está conectada desde Estados Unidos. esta hora del día. Dice, les amamos familia, les extraño. Un abrazo, hija, te amo. También, Nina, te extrañamos a Abby. También saludos a esa princesa hermosa. Saludos a Rey también, y a toda la gente maravillosa que se conecta desde Estados Unidos. También la gente de Ecuador, la gente de Argentina, Costa Rica. Bendiciones a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Nuestra gente linda. Un cumpleañero. Un cumpleañero. Un cumpleañero. Tenemos un cumpleañero. Felicidades. A ver. A ver. A ver. Afer Sánchez, que el señor les bendiga. ¡Fer Sánchez! ¡Fer Sánchez! ¡Saludos, Fer! ¡Fer Sánchez! ¡Fan a€ & Mer Sánchez! ¡Fan a€ & Mer! ¡Fan a€ & Mer! ¡Fan a€ & mother! ¡Fan a€ & 201! ¡Gracias!